Bueno, acá tengo otro cantero que voy a preparar. También tiene 8 metros de largo por un metro de ancho. Y acá voy a utilizar otro método para preparar este cantero. Lo primero que tengo que hacer es levantar esta acedera que tengo acá en la punta. La voy a sacar y después la voy a volver a plantar. Voy a sacar un par de acelguitas que me quedaron por ahí, un copete. Y voy a levantar las cintas de riego. Y le voy a poner alrededor del cantero un hilo para delimitarlo. Así que vamos a hacer eso y después volvemos. Bueno, ahí saqué la acedera. Casi la saqué. Ahora sí. Ahí saqué la acedera y la voy a reservar acá. Listo, entonces vamos a hacer una croqueta. roceta. ¡No! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, delimitamos el cantero y ya lo tenemos listo para prepararlo. ¡Gracias!